Luego de la crisis que ha padecido Televisa en los últimos años, planea regresar a lo grande y para ello ha apostado por las nuevas versiones de sus grandes melodramas como Cuna de Lobos, el cual forma parte de la estrategia de la fábrica de sueños. Para afianzar el proyecto, la empresa ha escogido a una famosa actriz y cantante para que interprete a su icónica villana, Catalina Acril. De acuerdo con TV Notas, el personaje que interpretó la fallecida actriz María Rubio, es uno de los más recordados y queridos por el público mexicano, a pesar de tratarse de una villana. Para repetir la fórmula de los 80 e incluso superarla, Televisa ha escogido a Lucero para interpretar a Catalina Acril, así lo manifestó Juan José Origel en su espacio de con permiso, están confirmando. ¿Quién va a ser Catalina Acril? Se decía que Laura Zapata, que Letty Calderón, que Rebeca Jones, pues no, creo que la más probable que se quede con este papel es Lucero. Porque quiere una Catalina Acril un poco más joven que María Rubio, estaría maravillosa. Asimismo, dijo que uno de los que ya está un poco más confirmado es Horacio Pancheri, les gusta Lucero para interpretar a Catalina Acril. ¡Suscríbete al canal!